Bueno mis amigos así como pueden ver ahora me estoy delectando aquí un nuevo guiso cocinando un poco de tuna al estilo el guanaco solitario y después de eso voy a hacer unos pedacitos también de carnet ahí como pueden ver ustedes está quedando pero de lujo y 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 ya está listo. 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 Gracias por ver el video.